Unos proyectos de ley, muchos de ellos que recién van a ser presentados hoy. Vamos con himno nacional, de esta manera empieza oficialmente esta sesión. Unos proyectos de ley, muchos de ellos que recién van a ser presentados hoy. Unos proyectos de ley, muchos de ellos que recién van a ser presentados hoy. Unos proyectos de ley.